Mi pueblo tiene muchos recursos para ser desarrollado. Sin embargo, hay pocas oportunidades. Por eso, mi mayor sueño es ser contadora para ayudar a mi comunidad y a mi familia. Mi rutina inicia muy temprano. Luego de preparar el desayuno, limpio la casa y luego voy a darles comida a mis animales. También ayudo a mis padres en la chacra como si fuera un varón. Y con mucho esfuerzo y dedicación, ingresé a la UNASAM a través de los convenios con las comunidades campesinas. Siendo contadora, voy a ayudar a mi pueblo a ser más grande y más desarrollado. Gracias, señor rector, por esta oportunidad. Yo estoy muy agradecido con usted, también mi comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a UNASAM por permitir el ingreso de los hijos de los más pobres. Gracias por formarnos profesionalmente. Gracias por ayudar a mi comunidad en su desarrollo.